Votar el radio, un nuevo enfoque a la noticia, porque el periodismo no es una institucionalidad. Votar el radio, el mejor analista de la ambas de las políticas sociales. Votar el radio, el mejor analista de las políticas sociales. Votar el radio, el mejor analista de las políticas sociales. Hola, muy buenos días, bienvenidos a las vocales radio. Hoy es martes 5 de marzo del 2024. Gracias a todos ustedes por estar en contacto con nosotros. Estamos en el 92.7 de FM, al Agua Azteca FM. Y por supuesto, en todas las redes sociales. Soy su amigo Andrés Torres. Los saludo como todos los días. Gracias por estar con nosotros. A toda la gente que nos sigue en las redes. Bueno, les recomiendo www.vocalesonline.com.mx. La página de las vocales radio. La página oficial de las vocales. Saludo con gusto a Saúl Ortiz en los controles. Muy buenos días, Saúl. Gracias. Aldo Falcón, Aldo Isudrón, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrés, Saúl? Excelente día para todos. Muy buenos días, gracias de verdad por estar siempre, siempre con nosotros. Gracias a la gente que nos saluda en las diferentes redes. Estamos, les decía yo, en X, en Instagram, en Spotify. Tenemos también cuenta en YouTube. Y por supuesto, puedes seguirnos en las cuentas tradicionales. Dirían ahí los jóvenes en las prehistoria como en Meta. ¿No? Sí. En Facebook, ahí también están las vocales radio. Aldo Falcón, ¿dónde se pueden poner en contacto con nosotros? Así es, Andrés. Lo pueden hacer a través de un correo electrónico. En vocalesradio.online.me.com. En X nos encuentran como arroba las vocales radio. En Instagram estamos como vocales-radio. En Spotify igualmente nos encuentran como vocales radio. Y nuestros números telefónicos, 771-71-10848. Y el 771-71-11069. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a toda la gente que nos llama, que nos saluda, que quiere conocer lo último y lo más importante en información política y social solamente aquí en las vocales radio. Aldo Falcón, ¿cómo está el clima y cómo está el tráfico en la zona metropolitana de la capital hidalguense? Tenemos un clima agradable por el día de hoy, así principalmente. De hecho, para Pachocas espera una máxima de 26 grados y una mínima de 7 grados con un día parcialmente soleado. Bueno, cuídese, pásela muy bien porque siguen las enfermedades respiratorias a todo lo que da. Y, bueno, pues es importante no exponerse a cambios luscos de temperatura. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, tendremos ya días muy calurosos y una onda de calor importante para, digamos, la segunda parte de marzo, Aldo. Y lo que será la Semana Santa, que creo que este año es la última semana de marzo y la primera de abril, algo así, pues se pronostica que haya mucho calor. Así que hay que ir tomando previsiones, por supuesto, aquellos que van a tener vacaciones y van a descansar, pues vayan planeándolo con tiempo para que disfruten mucho estos días de vacaciones de azueto. Así es. Muy bien. Y el tránsito, ¿cómo está en tránsito esta mañana? Yo ya ahorita que venía para la estación, ya vi que largas filas, sobre todo en el Boulevard Santa Catarina, acá en el Ramón G. Bonfil, no es la excepción. Y sobre todo el tema del no respeto a los clínicos de velocidad es algo que en las mañanas es la constante. Mi querido Aldo Falcón, de verdad en el G. Bonfil le pisan al acelerador, ¿eh? O sea, ahí de verdad ves quién trae con qué. Cuéntame, Aldo Falcón. Así es, Andrés. También, como bien mencionas, donde no se respetan los límites de velocidad es en Boulevard Felipe Ángeles. En caso contrario, por Boulevard Colosse, pero esto lamentablemente por el tráfico que se genera. Tenemos afectaciones en un semáforo, esto a la altura de PREPA 1, en el cruzo peatonal del Tuzobús, así que, por favor, hay que manejar con mucha precaución. Sí, en la gloria de insurgentes es importante. Vamos a insistirle mucho a partir de ahora en la gente que circule por este lugar. De verdad se ha vuelto un punto neurálgico, pero también un punto muy conflictivo en la distribución vial de la capital hidaliense. Tenga mucho cuidado, sobre todo cuando los jóvenes estén cruzando, porque el cual usted es que todo el mundo entra a la PREPA 1, no solo del lado de lo que sea Felipe Ángeles, muchachos vienen cruzando desde Berardo Márquez, y luego cruzan Felipe Ángeles. Y también mucha gente, muchos jóvenes, vienen de este lado de atrás de Constitución. De atrás de Constitución, también lo que sale de calle de Cuauhtémoc, también ahí. También, entonces, este, híjole, es constante, es constante, es permanente ahí, eventos que afortunadamente no han quedado en sus gustos, han quedado ahí en frenones, nada más, pero, pues, hay que poner mucha atención porque hay constante cruce de jóvenes que están entrando y saliendo a la PREPA 1, y, bueno, pues, esta escuela tan importante de la Universidad Autónoma de Estado de Algo queda en una zona tan céntrica que también, bueno, pues, hay un enorme flujo vehicular. Así que, por ahí menciono, perdón que te interrumpa, hay afectaciones luego en el tráfico porque algunos padres de familia o estudiantes y dejan a sus, ahora sí que a sus jóvenes en esta escuela, hijos, 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 en esta escuela, y, pues, se genera algún caos vial, principalmente porque se traccionan hasta en doble fila. Si usted va pasando por la zona extrema en PREPA 2, y, sobre todo, pues, respeto, respeto a los límites de la Universidad Autónoma de Estado de Algo, eso también es lo que le recomendamos todas las mañanas. Por favor. Muy bien, gracias a toda la gente que nos saluda tempranito, ayer muchas llamadas. Bueno, pues, le comento, estuvimos enfermos, este, me diagnosticaron el viernes COVID, entonces, bueno, estuve descansando el fin de semana, ayer también, voy a estar solamente haciendo el programa, la columna, y, pues, me voy a retirar porque no debo estar aquí para ser agente de contagio, así que así vamos a estar unos días, nos va usted a disculpar, pero bueno, primero es la salud de los compañeros, principalmente de mis compañeros aquí en radio. Un saludo a la 92.7 FM, la Huasteca FM, un saludo. También un saludo a mis amigos, el vocero Huasteca del 1010 de AM, estación que tenemos, pues, fuera del aire, debido, pues, a la falta de apoyo, a la falta de interés por parte de varias áreas de aquí de Radio Televisión, de algo que no se involucran y que son responsables de su funcionamiento, ¿no? Lo que corresponde a Radio, pues, son los contenidos, el tema de, pues, todo lo necesario para la operación en cuanto al personal y en cuanto al mobiliario y en cuanto, repito, a los contenidos, a la que es las transmisiones, pero los temas técnicos, como el tema de la electricidad, como el tema de los equipos, el mantenimiento, la operación, pues, todo eso depende del área de ingeniería y, por supuesto, del área administrativa, los presupuestos, ¿no? Y, bueno, pues, ya de otras áreas depende también decir la verdad, ¿no? Entonces, si estamos siempre mintiendo y estamos maquillando y estamos engañando en todos los sentidos, pues, el asunto está de otro lado y la estación está fuera del aire ya por más de dos meses. Esto ya lo denunciamos públicamente, pero, repito, nadie nos hace caso, nadie nos hace caso, Entonces, bueno, pues, este, vamos a ver qué sucede más adelante. Nosotros hacemos lo que nos corresponde de acuerdo a nuestro cargo y de acuerdo a la ley también. Muy bien, bueno, en cuanto a lo que ha ocurrido en los últimos días, como usted lo sabe, pues, arrancaron ya algunas campañas electorales. Ahí, yo le diría discretamente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, pues, son las campañas que tienen que ver con la renovación de los espacios de Hidalgo o que le corresponden al Estado de Hidalgo en la Cámara del Tencual, en el Senado de la República y en la otra, en la Cámara Baja, que se le conoce así, que es el Congreso, el Congreso allá en San Lázaro, la Cámara de Diputados Federal. Hubo eventos por parte de todos los partidos que están involucrados, yo le diría discretos, porque, pues, la campaña va a ser muy larga para estos dos, para estos dos niveles, ¿no? Estamos hablando de todo marzo, todo abril y todo mayo, muchos días. Mientras que las campañas para las diputaciones federales y para las presidencias municipales van a ser más cortas. También inició, por supuesto, la campaña presidencial, que, bueno, a nivel nación, pues, recorre absolutamente todos los estados, muchos municipios de Hidalgo van a ser visitados por los tres aspirantes a la presidencia de la República, Claudio Achenbao, de la alianza que encabeza Morena, Xochitl Galvez, de la alianza que encabeza Acción Nacional, y este señor Álvarez, Álvarez, que va por Movimiento Ciudadano. Así que tendremos mucha información para platicar, para analizar, para generar opinión y, por supuesto, para que usted tenga lo último y lo más importante en materia política y social de nuestro estado. Vamos a hablar de eso y de otros temas. Pero mientras tanto, y antes de ir al corte, rápido, Aldo, empezamos a saludar, porque vamos a tener muchos mensajes y, obviamente, pues, vamos a hablarle de lo que está sucediendo. Ya empezaron las encuestas. Ya empezaron las encuestas. Obviamente, vamos a platicar de cómo estuvieron los primeros recorridos por el estado en cuanto a los candidatos y candidatas, y, por supuesto, pues, lo que viene para los próximos días. Daisy Barrios dice, muy buenos días, que bueno verlos. Muchas gracias, amigas. Saludos. Buenos días. Gracias. Conso Jadir, buen día, Bocales Radio. Muchas gracias. Saludos. Gustavo Munguía, saludos, cordeles, amigos. Andrés Aldo Romina, desde Pachuquilla. Nos escribe, muchas gracias. Muchas gracias, Jadir. Gustavo, buenos días. Muchas gracias. Ericka Caramelo, excelente día al equipo de Bocales Radio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muy buenos días. Bueno, le parece que hacemos nuestro primer corte promocional. Estamos transmitiendo a través del 92.7 FM, el Agua Azteca FM, y, por supuesto, a través de Facebook Live y de todas las redes sociales. Síganos en las vocales, porque estamos en nuestro aniversario, en el marco del aniversario 10 de las vocales. 10 años de las vocales. Sí, a 10. Muchas gracias. Publicando y 10 años transmitiendo lo que usted no escucha, lo que usted no lee en ningún otro medio. Lo que, por alguna razón, ya sea la que usted se imagine, nadie quiere hablar. ¿No? Ya son 10 años de las vocales radio y nosotros seguimos al aire. Volvemos en un momento. Sigue las transmisiones de YouTube de Vocales Radio. ¿Qué tienes? No, no empieces. No. No. No, no, no. Cuida los alimentos. 92.7. Cuida lo que comes. Cuida tu salud. Leva correctamente tus manos antes de preparar alimentos. Desinfecta frutas y verduras. Asegúrate que los alimentos que lo necesiten estén bien refrigerados. Cuando compres carne, pescados y mariscos, revisa que estén frescos para evitar una intoxicación. Recuerda que los alimentos que estén ya preparados para consumir no deben permanecer fuera del refrigerador por más de una hora. Si comes en la calle, verifica que el establecimiento cuente con estrictas medidas de higiene. Ravie Televisión de Hidrán. Ravie Televisión de Hidrán ¿Cómo les explico que ser editor de un diario, ¿se acuerdan del hombre araña, del Spider-Man? Bueno, el dolor del cuerpo sí, sí, es una nocerca porque no te deja hacer nada. Te sientes como si fueras así un muñeco de madera o de sea el grupo América, de Thin Man, el nombre de Jalata. Y el tema es el contagiar, el tema es el contagio y eso es lo que me tiene inquieto. No quiero estar aquí, no porque no quiero trabajar, sino porque no quiero contagiar a algo y a su vez salgo a su familia o a Saúl. Entonces voy a hacer todo lo posible por estar pendiente, muy cerca, pero aislado porque no puedo estar... Y el tema es delito y para compromisión Cuentas con la fe de cuando llegas Atentados con la detención Las credenciajes son personales Cuidada más La fe de Hidalgo protege tu elección Orgullo de la Huasteca Hidalguense XHCP de BFN 92.7 MHz Huasteca HFN Número de la radio y televisión de Hidalgo 92.7 MHz Ya regresamos Están en boca de radio Comunícate con nosotros a los teléfonos 771-711-108-48 Y al 771-711-1069 ¿Tienes lo de la Comisión de Hechos Humanos? O vamos con la encuesta Vamos con las encuestas Sí, está metido Vamos con la encuesta, ¿no? Vamos con el boletín de Marcio Guardado Y perfecto Déjame ver Unos mensajes, por favor Muy bien, estamos de regreso a las vocales Gracias a todos ustedes por seguirnos Recuerden, estamos en YouTube Estamos en Spotify Tenemos, por supuesto, correos electrónicos Ya se los dijo usted, Aldo Falcón Números telefónicos aquí en cabina El 771-711-108-48 Y al 771-711-1069 Gracias a toda la gente Que participa Que nos llama Bueno, el fin de semana Tremendos incendios, ¿eh? Allá en Tresquillo En la comunidad de Este... Remedios Por cierto, aquí iba yo llegando a Tresquillo Y se veía impresionante Desde la carretera Las fotografías que subimos a las vocales Sí, sí, así es Han tomado varias fotografías desde la carretera ¿No? Me se veía impresionante aquel asunto Y, bueno, pues, este... Ya las autoridades tomaron Eh... Pues... Constancia de este tema Intervinieron, ¿no? Este... Varios... Varios incendios el fin de semana Gracias a la gente que nos saluda ¡Verdad, Aldo Falcón! Saludos y mensajes Muchas gracias Fidel Martínez Buen día a todos en cabina Que tengan un feliz día Gracias Igualmente Saludos Mariselda Bautista desde Huajutla Muchas gracias Excelente y bendecido día Al equipo de Caliens Radio Andrés, Aldo, Romina Saúl Mucho éxito Qué gusto verlos Deseándole una pronta recuperación Andrés Hay que cuidarse mucho Gracias, gracias Ahí estamos Gracias a toda la gente Que me ha llamado Gracias a toda la gente Que pregunta Bueno, pues, les repito Este... Me... Me contagió de COVID Y el problema Y el problema es que creo Que me contagian Tiene la oficina Porque somos varios Varios compañeros Que están... Estamos en la misma condición Les mando un abrazo A todos Y bueno, pues, hay que cuidarse Hay que estar pendientes Roberto Pérez Y... Comentraron Algunos con más ahínco Algunos con más entusiasmo Estuve escuchando Pues varias de las participaciones De los líderes De los invitados especiales Que estuvieron en estos eventos Este... Por ejemplo El evento de Morena Que se llevó a cabo ayer domingo El domingo Perdón El domingo En la Plaza del Reloj Este... También escuché Parte de lo que fue El evento de Morena Allá en Tula, ¿no? Con la participación De invitados especiales Como este señor Velasco Que fue gobernador de Chiapas Gente del Verde Ecologista Amigo muy cercano De la familia La familia Rojo Lugo Compadres, ¿no? De charrería De Gotebo Gochoa Este... Bueno Pues la cabra tira el monte, ¿no? Siempre Siempre Y este... Pues un evento Bueno, diría yo Pero... Pues este... No... No tan... Eh... ¿Cómo decirlo? Pues tan grande, ¿no? Tan grande como el que se hizo Acá en la Plaza Juárez Donde sí En la Plaza Juárez En la Plaza Independencia Donde sí creo Que... Este... Pues solamente La participación De Marco Rico Que es presidente del partido La participación De todos los candidatos A diputados federales No solo de unos cuantos Este... Bueno, pues marcó Marcó el asunto ¿Y por qué lo menciono? Porque ahora sí Don Marco Rico Que es presidente De... En el momento De la generación nacional Se echó un discurso Largo Pero siempre 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 Insistió En la unidad En la unidad En la unidad Recalcó muchísimo El apoyo A su candidata presidencial Y volvió a decir Unidad 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 Y bueno Pues A ver si Si Logran Logran Superar Todas las diferencias Que tuvieron Durante el proceso Para definir Candidaturas Porque todavía Tienen Este... Encuestas Se están realizando Encuestas Y se están realizando Sondeos Para 10 municipios Que no más No se ponían de acuerdo Recuerden ustedes Que el próximo día 15 o 16 Inicia No, que sea 15 15 de este mes Inicia el registro Para este Quienes aspiren A ser candidatos A presidentes municipales Entonces el asunto En Morena Todavía Si es el día El día 16 El registro de candidaturas De partidos políticos Independientes E independientes Indígenas Será del 16 de marzo Al 21 Es de esos días Ya se definirán Las listas De las candidaturas A las presidentes municipales Entonces Están Estamos muy Estamos Están todo el mundo Muy expectantes Muy bien Creo que Las campañas De Aldo Falcón Arrancaron Suavecito Diría El El personaje De la televisión Suavecito Suavecito Son muchos meses Y ustedes saben Que las campañas Cuestan mucho dinero Movilización Equipos Por supuesto Todo el tema De Los escenarios En muchos casos Hay que Apoyar a la gente Con el traslado Entonces Cuesta Cuesta Y por supuesto Pues el Instituto Estatal Electoral Y el Instituto Nacional Electoral Pues son quienes Dan estas prerrogativas Estos recursos A los partidos Y estos azules Pues los van utilizando Y los van Por supuesto Justificando Así que Van a ir despacio Seguramente No hay No hay todavía Este Prisa Todavía no van a meter El acelerador Porque les repito Falta que se suban Los candidatos A las presidencias municipales Y a las diputaciones locales Que creo que es El momento En donde vamos A sentir el envión ¿No? Vamos a sentir Que viene ya La ola grande Con Mucha Mucha Información Política Y electoral A ver que A ver que pasa Por último más adelante Mientras tanto Si usted ya vio la televisión Bueno la televisión Está repleta Repleta De Comerciales Respecto a la Elección Sobre todo A la elección De presidencia De la república Así es Muy bien Y respecto a la veda Pues la veda Empezó el pasado jueves Y concluirá Hasta el día Primero de julio Ahora sí Hasta el día De periodo de silencio Hasta el primero de julio Y al otro día votar Así es ¿No? Sí Muy bien Vamos a ver ¿Qué pasa? A ver Aldo Falcón Cuéntame Saludos y mensajes Muchas gracias A todos los que se conectan Se le hacemos también Merenda Azuara Muchas gracias Ay arroba Saludos amigo Muchas gracias Por estar con nosotros La empresa Encuestadora Basíl Coler Presentó ayer Presentó ayer Un pequeño estudio De opinión Rápidamente Se lo voy a leer Este Le repito Es una empresa Encuestadora A nivel nacional Que presentó Un estudio De opinión Sobre las preferencias Electorales En cuanto a Intención de voto Para elegir senadores En Hidalgo Es una encuesta Que Masíl Coler Presentó Apenas ayer Dice Esta encuesta Se hizo con un robot O sea Con llamadas Viajas a los hogares Son contestadas Por el propio Entrevistado Realizadas las llamadas En la forma aleatoria Al fin De que sean Representativas La frecuencia De no respuesta Es de 0% Y la tasa De rechazo Del 95% Así dice Frecuencia De no respuesta De 0% Y tasa De rechazo 95% No incluyen Métodos de estimación De resultados No sé Cómo le dice Bueno Dice Carlos Campos Masíl Coler Whatsapp Carlos Campos Riojas Viene su correo electrónico Y bueno Aquí está La mecánica Del levantamiento Y Simple y llandamente Dice El próximo 2 de junio Habrá elecciones Para elegir Senador en Hidalgo Si fueran las elecciones ¿Por cuál partido político Con la acción O candidato Votaría? Si me El ver Y con Temo Ochoa Dicen un 47.4% Carolina Vigiano Y Silvio Romero Dicen un 23% Este Otro 9.4% Y no decide 20.2% Bueno Pues todavía Es De las primeras encuestas Dice Última encuesta elaborada El primero de marzo Esta encuesta Tiene 4 días Se presentó Apenas ayer Entonces Bueno Pues Este Aquí empiezan Los primeros estudios De opinión Les repito Es la empresa Masip Coler La que presenta Esta encuesta No son las Bucales Radio Ni su servidor Andrés Torres Ni Saúl Ortiz Ni Aldo Falcón Nosotros Solamente Estamos presentándole Lo que Tienen Los Involucrados En los procesos Electorales No es la opinión De este programa Ni es la opinión Personal De los que Lo integramos Es El Resultado De la encuesta Intención De voto Al Senado Que Masipco Le presentó Y que Da Estos Resultados Que le acabo De leer Y le repito Si hoy fueran Las elecciones Por el cual Partido político Colación A candidato Votaría usted Ximéry Olvera Y Coctemo De Morena Dice 47.4% Carolina Vigiano Y Cidro Romero Pampri PRD 23 Cerrados Otro 9.4 Y aún no decide 20.2 Así que bueno Pues esta es Una de las primeras Segundas Aquí le vamos a estar Presionando Todas las que nos lleguen Todas las que aparezcan Digan lo que digan Las vamos A presentar Les repito No es la opinión De las vocales radio No es la opinión De radio y televisión De Hidalgo No es la opinión De Andrés Torres Aguirre Ni la de Aldo Falcón Jiménez Ni la de Saúl Ortiz Es Lo que presentan Las empresas Los estudios De opinión Que por cierto Esta es casa Esta casa encuestadora Tiene registro Tanto al Instituto Nacional Electoral Como al Instituto Estatal Electoral Para poder realizar Estos ejercicios Estados Así es Muy bien A ver Aldo Falcón Vamos al corte Son siete y media ¿Qué onda? Vamos al corte Y regresamos Regresamos Tenemos todavía Temas con la Comisión de Derechos Humanos Le estaba yo platicando De todo lo que va a derivar Ahorita en estos Pues quedan Hoy es día cinco Nos quedan Prácticamente diez días Se aplican encuestas En diez municipios Donde no se ponían de acuerdo Así ni para atrás Ni para adelante Totalmente he trabajado El tema De la conciliación Para Morena Y elegir candidatos También el fin de semana Pasado Antes de Iniciar campañas El Panal Y Morena Se fueron a registrar En el Instituto Estatal Electoral Y a su plataforma De candidaturas A presidencias municipales ¿No? Así es Y el Panal dijo Estas son las mías Estas son las mías Luego luego ya las presentó Y como se lo adelanté Aquí hace No le falla A un municipio No A un municipio O sea Van El único municipio Así que O sea A ese haga de cuenta Que yo no sabía Que le gusta hace dos años Se empuela ¿No? Se empuela No más eso faltaba Don Sinueva Mires No más eso faltaba ¿No? Muy bien Vamos al corte www.vocalesonline.com.mx Y por supuesto También Estamos en el 92.7 De FM La Huasteca FM Por cierto ¿No? Daniel Andrade Candidato a diputado federal Por el Distrito 1 O el Distrito Federal O el Distrito Federal O el Distrito Federal ¿No? Para aquellos que Este Empezando por Don Marco Rico Lo No lo querían aceptar Fíjense que Ahí hay una Historia De una Mala lectura Política De parte De muchos grupos De Morena Tristemente Este El asunto Ahí A ver si no Les genera Mayores problemas Ahorita Que ni las campañas Van Ya de lleno Pero lo cierto Es que Se equivocaron No supieron leer No supieron leer El contexto político Y este Y se fueron Me dicen que muchos De ellos Por la ambición ¿No? Había Había La nada Por medio Ni modo Vamos Al corte Me está preocupado No No Solamente Es eso Sí Tranquilo Tranquilo No Pero No No Es que Sabes que Como la señora No lava las tazas No use mi taza Entonces Sí Pero no use mi taza Ni 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 De faul Díaz de mi vida Si usted viera Todo lo que pasa De atrás De ese cristal Si usted viera Todo lo que pasa Aquí A las 6 de la mañana Cuando llegan Los compañeros Listos Para trabajar Los sanos Frescos Con buena actitud Y cosas Claro Todo eso Sobra decirlo pero vaya, lo digo para reconocerlo y el mejor momento es cuando nos encontramos aquí uno llega primero, pues, un poquito después y empiezan los saludos ya desde ahí, uno sabe cómo va a estar el día ¿no? desde ahí ya uno sabe cómo va a estar el día sí, sí, sí gracias y una nueva mayoría en el Congreso se acabarán los abrazos a los criminales vota por las senadoras y los senadores de Acción Nacional por el México sin miedo llegó la hora del cambio vota PAN conición juez en Brasil por México XHCPDB FM 92.5 de Yaqueras Huasteca FM ¿Ya regresamos? ¿Estás en boca de la calle? Bocales extravianos La columna Síguenos en Instagram y en Youtube Ya estamos de regreso en las vocales gracias a todos ustedes por continuar con nosotros Bocales extravianos en www.vocalesonline.com.mx que es la página de las vocales radio lo último y lo más importante de información política y social solamente ahí en las vocales radio gracias a todos ustedes las vocales online la Comisión de Derechos Humanos del Estado Hidalgo presida por Ana Parra dio a conocer el inicio de la cartelera educativa Marzo en Igualdad este programa va enfocado a brindar prácticas, cursos, talleres con perspectiva de género totalmente gratuitos dirigidos al público en general la cartelera se presenta en su segunda edición bajo el lema La lucha por tus derechos está muy padre su cartel porque es un cartel que emula que evoca aquellas propagandas aquellos carteles maravillosos que eran para anunciar la lucha libre así es muy bien para iniciar se contará con la participación de Luz María Lluya Suárez quienes se atleten judo y brindarán una plática motivacional sobre los retos que enfrentan las mujeres en el deporte seguido de un taller de defensa personal para mujeres a cargo del ISMA por otra parte en el ámbito de salud mental contaremos en estas presentaciones con la participación de Dica Elena López Maya y Cristian Agüez Hernández con la plática salud mental y las adicciones desde la perspectiva de género además de educación emocional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado y de Algo a cargo de la psicóloga Francisca Zarate Muñoz también se van a impartir pláticas ¿Qué es el feminismo? por la activista social Adriana Patlán asimismo Reina Bautista Ramírez brindará la plática Mujeres de la mano y en versión virtual Tibetsito abordará el tema Mujeres y Activismo a cargo de The Down Award UK esto es una organización de allá del Reino Unido como joven activista defensora de los derechos humanos igualmente Analar activista por los derechos humanos abordará la desaparición y búsqueda de las mujeres en México acompañada de la presentación del libro Los Pecados Públicos y Escándalos de las Mujeres de Pachuca durante la época virreinal todas esas actividades se llevarán a cabo en el aula de capacitación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo perteneciente a la Secretaría Ejecutiva adscrita a la comisión ubicada allí en las calles de Vicente Segura con número 100 en la colonia Centro de Pachuca ya no es la periodista ¿ya no es la periodista ahí? no ¿la es la Secretaría Ejecutiva? no bueno ahí Vicente Segura es la periodista es el centro bueno ahí en la Secretaría Ejecutiva número 100 ustedes saben muy bien detrás ahí del correo junto al correo junto al correo y donde está obviamente la sede en la Comisión de Derechos Humanos la modalidad es presencial por lo que el cupo es invitado las personas interesadas pueden hacer su registro y nos dan una plataforma acérquese a la página acérquese a la página de la Comisión de Derechos Humanos ahí en Facebook y en cualquier redes sociales este ahí usted puede inscribirse para participar en cualquiera de estas opciones en este en este cartelero educativo lucha por tus derechos Marzo en igualdad tu casa mi casa la casa de los derechos humanos gracias a Marta Parra que nos hace favor de a la a la titular de la Comisión de Derechos Humanos de darnos esta información gracias a ver Aldo Juan Gómez más mensajes saludos Jani Jana buen día el equipo de Cales Radio Andrés deseándole que se cuide mucho mucha salud y muchas salud muchas gracias gracias buenos días que mal son Francisco Javier dice Andrés buen día en cualquier político en cualquier partido político designaciones injustas muchas personas con mucho trabajo político ni de suplentes los contemplaron pues es que son las diferentes yo diría oleajes políticos es toda la razón siempre siempre ha habido pues no lo sé no sé si la palabra correcta sea injusticias porque te repito que el juego de la política es eso un juego es un ir y venir también hay muchos dicen la rueda la fortuna ¿no? sí el juego de la fortuna el imperio de la fortuna sobre todo en la época posrevolucionaria se escribió mucho de temas de los juegos de azar los gallos los caballos los dados la baraja ¿no? que ocuparon una parte muy importante en el que hacer de los mexicanos del principio de los siglos 20 es decir de los 1900 no había internet no había tele no había electricidad entonces claro que la gente se entretenía en estos juegos de azar ¿no? que muchos no tenían de azar pero bueno les gustaba mucho a la gente lo cito porque hago una analogía con la política porque al final pues también influyen factores externos al tema de la preparación al tema de la experiencia al tema de los merecimientos incluso ¿no? dentro de los partidos políticos que son conglomerados humanos pues también están presentes las condiciones humanas ¿no? la empatía la amistad pero también otras como la envidia como la revancha como la venganza y todo esto influye en una determinación en una decisión porque al final no se toma una determinación con una base este digamos científica ¿no? sino que se toma una decisión con una base una cuestión totalmente humana incluso incluso aunque me digan lo que me digan con sus tómbolas y con sus sorteos no se respeten los resultados si se toman decisiones este con base en el pues yo te diría en la fortaleza o en la el momento de cada una de las corrientes en cuestión este por la razón que tú me digas este yo hablaba de Huejutla con Daniel Hernández Zulutu candidato ya diputado federal por el Instituto 1 y yo te decía bueno es que pareciera que durante todo el tiempo antes de que se hiciera aficiar unas horas antes de iniciar las campañas este pues pareciera que la intención de Marco Rico era este que no fuera ¿no? bajarlo quitarlo este perjudicarlo a más no poder ¿no? este después de Marco Rico me echó la culpa a mí ¿no? pero le refiero pues no tuvo el valor de hablarme para aclararlo porque yo tengo pruebas de lo que le hizo ¿no? tengo pruebas de lo que le hizo y no nadie me mandó a hablar de él o a tratar de empañar su actuación ¿no? simple y llanamente es muy claro ¿no? es muy claro que un presidente de un partido pues no puede tener esas actitudes y menos a sabiendas les repito de la conformación de cada una de las candidaturas por eso dije pues que don Marco Rico no estuvo ahí ¿no? nadie le avisó evidentemente no ¿no? entonces este por eso era su molestia ¿no? y sigue siendo su molestia vean sus simplemente vean cómo va a ser su participación en estos procesos electorales ahora en las campañas ¿no? pero bueno solo por citar un ejemplo así que pues habrá otros momentos ¿no? si nos volteamos hacia otros partidos bueno hoy en el PRI la corriente reinante la corriente que encabeza es la corriente de Moreira y es la corriente de Carmelanquiano ¿no? y entonces pues obviamente la gente que está cerca de Dios que es colaborada que es de sus confianzas pues tendrá los espacios ¿no? y gente que ha participado muchas veces en política en temas electorales que ha tenido oportunidades quizás en otras administraciones de la dirigencia PRI bueno pues hoy no las tendrá ¿no? exacto así que este pues yo te diría que más que hablar de injusticias es el juego es el es el es el tema ¿no? y los partidos lo saben que por eso hacen estas actividades se ponen estas posiciones de secrecía y de no decir a nadie y de que se guarde con toda discreción los nombres de los que están enlistados porque en buena medida temen que se vayan a otros partidos ¿no? exacto en buena medida temen que se molesten y se lleven sus activos hacia otros hacia otros institutos políticos es es el juego así es el juego y pasa en todo en realidad la elección se van los jefes no se van los jefes los partidos políticos igual se van los jefes no se van los militantes no se van los simpatizantes ¿no? son oleajes ¿no? un trailer atravesado muy bien que buen reporte nos da nuestra compañera de allá de la región de Tula Cari compañera acá de la estación de radio acá en Pachuca que siempre le estoy diciendo y te agradezco muchísimo porque ella viaja todos los días viaja todos los días de Tula a Pachuca para trabajar acá en la estación y pues alguna vez le dije oye el reporte ideal desde el Arco Norte ¿dónde está? bueno pues ya la explicó usted gracias Cari y si usted está en el Arco Norte bueno pues escuche escuche las vocales a través de www.vocalesonline.com.mx seamos solidarios y vamos a ver este cuánto tiempo pasa esto esperemos que muy rápido hola y las de Ciudad Según Buen Día Vocales Radio excelente mañana no se ve nada del partido Nueva Alianza en el municipio ¿qué está pasando? escuchándolo rumbo al trabajo saludos porque todavía no empiezan las campañas en la audiencia usted tranquila si ya en unos días se va a decir en unos días se va a decir ya no los aguanto en todos lados los veo le decía yo las campañas son en este caso las del Deputado Federal y el Senado de la República son muy largas empezaron apenas hace unos días con marzo pues y van a estar vigentes todavía muchos meses entonces es un tema es un tema de estrategia también es un tema de economía y mire usted parte de la estrategia es que a lo mejor el candidato o la candidata a la diputada federal pues no es tan conocida en todos los municipios de ese distrito a lo mejor el candidato al Senado pues no hay ¿no? o a lo mejor el candidato a la diputación local pues tampoco es tan tan conocido en ese distrito pero una vez que ya los municipios y yo se lo digo muy bien en ese distrito de Tepeapulco va a ser todo para Nueva Alianza todo las presidencias municipales todo todo entonces ya verá usted la efervesencia que va a tener en unos días más yo le estoy hablando en unos 15 días que ya tengamos candidatos a diputados locales candidatos a diputados a presidentes municipales la cosa va a cambiar y verá usted que van a hacer campañas conjuntas muchos lugares a donde vaya el candidato a la presidencia municipal será como el candidato a diputado local o diputado federal ¿no? para que también lo vayan conociendo y en un solo paquete en un solo evento en un solo gasto pues ya la gente sepa cómo va la cosa pero le repito son temas en donde converge la economía y la estrategia electoral sí muchas gracias Rosman Lamond desde Tulancin muy buenos días recupérese pronto bendiciones muchas gracias saludos Víctor Apodoaca buen análisis Andrés Torre excelente martes muchas gracias buenos días ¿qué le parece si vamos al corte www.bocalesonline.com.mx esa es nuestra página oficial y estamos en el 92.7 de FM La Huasteca FM un saludo a San Felipe Orizatlan a Huautla Tlapesco a Ayahualica Xochitlipan por supuesto ahí en la bellísima Huajutla muy buenos días y regresamos en un momento ¿Listo? ¿Listo? Nadie puede quitarme los programas sociales no tengas miedo no es justo que quieran espantarte con esa mentira yo voté a favor de las becas y de las pensiones porque son necesarias y son pariosas para tu familia no tengas miedo Xochitlipan por un México sin miedo Xochitlipresidenta candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México la opción ciudadana Vota PRD El efecto lufa es una de las causas principales de incendios forestales Los rayos solares pasan a través del vidrio y este actúa a modo de empudo solar canalizando la energía y el calor No dejes botellas de vidrio en zonas oscosas Cuidemos nuestros postres Cuidemos nuestro ambiente Hidalgo Radio ¡Atención! ¡Lo relojó! ¡Comenzó! Presidente, bailes Bailes, bailes Bailes, presidente Bailes, bailes Bailes, bailes Bailes, presidente Bailes, presidente Bailes, presidente Si yo digo presidente tú dices Bailes, presidente Bailes, presidente Bailes Bailes, el candidato a presidente Movimiento Ciudadano Los mosquitos son los principales transmisores del dengue Algunos de los síntomas son dolor de cabeza huesos músculos y articulaciones además provocan ansias bómito y erupción cutánea Si presentas alguno de estos signos acude al centro de salud más cercano Para prevenir el dengue sigue las siguientes recomendaciones Láganos y cualquier recipiente que pueda servir para acumular agua y verifica que esté bien cerrado Elimina desechos en forma constante Tu salud es importante Cuidado Radio y Televisión Gracias Y el indio de los 100 años Muchas gracias Oye ¿Tienes la lista del verde de Nueva Alianza? Ya tengo yo Pero me estoy estoy viendo que en el Congreso también se solicitó licencia Chefe Tenemos más cercanas para ti Gracias. Gracias. ¿Ya ves cómo eres? Te mandé unas canciones de Sticks. Bajé varios álbumes de Sticks. Están de general así de rompe y rasga. Aquella década perdida de los 70s. Vamos. Estamos de regreso en las vocales. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros en www.vocalesonline.com.mx Qué interesante se pone. Qué interesante se pone. El proceso electoral en Hidalgo. Son muchos escenarios. Son varios niveles. A nivel. Pues imagínese usted el próximo 2 de noviembre. ¿Qué? 2 de noviembre. 2 de junio. Domingo 2 de junio. Vamos a tener elecciones en este país. Pero para el capítulo hidraliense. Todos aquellos que se presenten a la casilla a votar. Les van a entregar en el distrito donde usted se encuentre. En el lugar donde usted mejor considere su casilla. Pues cerca de su casa. Le van a entregar 5 boletas. Le van a dar 5 boletas. ¿No? Una para elegir presidente de la república. Otra para elegir senadores. Otra para diputados federales. Otra para diputados locales. Y otra para presidentes municipales. Entonces se estima que la elección del domingo próximo 2 de junio. Sea una elección muy, 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 muy concurrida. Que la gente vaya a votar. Y esa es la invitación que le hacemos a partir de este momento a las locales radio. Vaya a votar. Usted vote por quien quiera. Usted vote por el que me le guste. Revise usted ahí las opciones en las boletas. Y usted ejerza su derecho. Nos dicen eso de una obligación ciudadana. Pero también es un derecho. Un derecho político. Un derecho constitucional. Que tenemos todo lo que queremos. De elegir a sus autoridades. ¿No? Piénsenlo usted. Ahí ellos nos están pidiendo trabajo. Nos están diciendo. Dame la oportunidad. Dame la oportunidad. De servirte. Véalo así. Por eso no deje de ir a votar. ¿No? Eso es lo que le recomendamos. Lo que le solicitamos. Las vocales. Participe. Y exíjale a su autoridad. Exíjale a su autoridad. ¿No? Órale. ¿Querías? Ya vas. ¿No? Pero cumples. Eso es muy importante. Muy bien. ¿Qué le parece si vamos con? Milton Cortés. Milton Cortés. Compañero reportor de la zona metropolitana de Pachuca. ¿Cómo estás querido Milton? Buenos días. ¿Qué tal Andrés? Es un gusto saludarles. Y bueno déjame hablar de un problema nada menor en el estado de Hidalgo Andrés. Actualmente las altas temperaturas ya empiezan a permear en prácticamente los 84 municipios de la entidad Andrés. Y como consecuencia las distintas direcciones de protección civil de los municipios también ya han iniciado con los trabajos de exhorto a la pobreza. Para evitar y para evitar y para cuidar el entorno natural. Obviamente por las altas temperaturas es más propenso que se presenten los incendios forestales. Tenemos que recordar el año anterior fue un año complicado para el estado de Hidalgo en materia de incendios forestales. Hay que recordar pues aquel incendio en el parque de los mármoles que realmente generó devastación en esa zona protegida Andrés. Y como consecuencia bueno pues el exorto que ya comienzan a realizar en los municipios a la población pues es a cuidar el entorno natural. A evitar encender fogatas sobre todo si ya se avecina un periodo vacacional en que normalmente la gente pues sale a los distintos parajes naturales con la familia a disfrutar. Pero que desafortunadamente bueno se presta también para algunas actividades en las que pues se enciende fuego tal vez para la elaboración de alimentos. Y en ese sentido bueno pues ya se enfocan las autoridades tanto municipales, estatales y federales en la intención bueno pues que de la población contribuyan con lo que esté de su parte para evitar encender fogatas y fuego al aire libre. Señalan Hidalgo cuenta con una de las mayores extensiones forestales existentes en el país. Así que bueno pues el llamado que hacen en las instancias de los distintos niveles es a cuidar el entorno natural. Hasta el momento del estado de Hidalgo y de acuerdo a las estadísticas de las instancias federales de cuidado al ambiente y al entorno natural, suman nueve los incendios forestales que se han presentado en el estado de Hidalgo. Para afortuna todos ellos con el apoyo de los cuerpos de rescate, de los cuerpos de los, perdóname, todas las brigadas que combaten las congregaciones, bueno pues ya se han mantenido al tanto y para afortuna no se encuentra actualmente ningún incendio activo de estos nueve que se han presentado a lo largo de la geografía estatal. Sin embargo bueno pues señalan que también en las zonas urbanas es importante evitar tirar la basura en los terrenos baldíos. En Pachuca han sido detectados al menos veinte terrenos baldíos en los que hay presencia de basura. Así que bueno tener cuidado ya que el contacto del sol con materiales como el pez, como el hilo, bueno pues suelen ser detonantes de los incendios. Así que tener especial atención ya en algunos casos, algunas organizaciones independientes, no gubernamentales se han dado a la tarea pues de convocar a brigadas de limpieza en la ciudad en la intención bueno de quitar toda esta basura de los terrenos baldíos. Se hace también el llamado a los propietarios para que no quemen también su basura, todo el pasto seco que hay en ellos y con ellos es lógicamente disminuir la posibilidad de los incendios forestales. Territero no es un problema menor para el estado de Hidalgo, tampoco ajeno, en virtud bueno de la experiencia que se han tenido en años anteriores con los incendios forestales y desde luego ante la carencia de agua de lluvia que desafortunadamente tampoco se ha presentado en la entidad. Así que tener mucho, mucho cuidado en este problema, nada menor para los municipios de Hidalgo. Bueno pues tienes toda la razón Milton, en la temporada ya plena de estiaje ¿no? Vamos a tener ahora temperaturas altas según el pronóstico para las próximas semanas y bueno pues atentos con esta problemática, el año pasado fue un año de sequía por cierto, entonces bueno pues están todos los factores ahí, se conjugan para la posibilidad de que estas conflagraciones se den en diferentes puntos, el fin de semana estuvimos muy activos con eso, varios incendios de proporciones importantes y bueno como te decía yo por la noche allá en Tasquillo, la noche del viernes, pues sería impresionante ¿no? porque además había un tremendo apagón ahí en toda la región y entonces pues no había, no había otra luz que le hiciera ahí competencia a las llamas y de verdad se veía a kilómetros, se veía pues prácticamente desde Gualfajayucan, se veía de buena parte desde Zinquilpan, se veía el reflejo de las llamas de fuego, afortunadamente pues no pasó a mayores, pero este, bueno pues viene la temporada y hay que estar muy atentos, Milton Cortés. Sí, exacto Andrés, tiene razón ese incendio allá en el municipio de Tasquillo, bueno pues que sí generó la movilización de bomberos del estado de Hidalgo y de los municipios de la región, afortunadamente sin mayores consecuencias, pudo sofocarse de manera oportuna, aunque sí generó pues algunas afectaciones, lo mismo en la capital del estado de Hidalgo, bueno pues se han presentado también algunas conflagraciones que han alcanzado algunos espacios urbanos y precisamente en este sentido también hacen hincapié para evitar que la mancha urbana se presente en estas situaciones ya que puede alcanzar lógicamente a la población civil, Andrés, a estar muy atentos en este sentido y también el exhorto que hacen las direcciones de protección civil del estado de Hidalgo en los distintos municipios, pues es evitar también que los fines de semana se acerque la población a los embases naturales de agua, también se avecina en temporada vacacional, normalmente la población ante la hora de calor busca refrescarse también en estos espacios y es una situación en la que ya comienza a hacer hincapié las autoridades para evitar que también se metan a todos embases naturales, a presas, represas, ríos, lagunas, ya que también suelen ver de bastante, bastante peligro para la población durante las temporadas vacacionales también. Muy bien, bueno pues atención, atención a toda la gente, hay que estar atentos y bueno aquellos que tengan la fortuna que salió de vacaciones en los próximos días o estén planeando tomarse un descanso con motivo de la Semana Santa pues hay que planearlo con tiempo para evitar problemas a detrás de la humanidad sobre todo aquellas personas que junto con su familia deseen disfrutar de las maravillosas ofertas turísticas que tiene el estado de Hidalgo en la zona de los balnearios, en la zona de los parques acuáticos acá en la montaña también es muy común, es muy frecuente la participación la visita mejor dicho de turistas de todo el país principalmente del centro de nuestra nación bueno pues recuerden que para el caso del baile mezquital se esperan millones de personas cada año así que hay que irse con antelación, hay que hacer sus reservaciones con mucho tiempo y por supuesto tomarlo con paciencia para el caso de la región de la montaña recuerden ustedes que hay obras carreteras y que el acceso de por sí es complicado el paso es muy lento por la participación de maquinaria pesada de brigadas, de trabajadores yo no quiero pensar cómo se va a poner eso en Semana Santa para pasar por ejemplo para allá, para Huasca para la Peña del Cuervo para Mineral del Chico para Totonelco el Grande Milton váyanse con mucha calma tómenlo con tiempo, piénsenlo bien hay muchas opciones en Hidalgo la capital hidaliense, la preciosa capital esa bella y rosa también puede ser una opción ¿no? de aquella región también del baile mezquital pero ya pegado acá a la zona de Querétaro que es Noválaga, Huichapan es una zona tecozaura también donde hay una enorme oferta cultural también de balnearios por supuesto una gastronomía y un tema histórico muy importante pueden también formar una opción y allá en la Huasteca bueno, ¿qué le digo? la maravillosa Huasteca es una zona maravillosa que en Semana Santa pues es un mural que se viste también de fiesta muy bien Milton hay opciones el asunto es que pues planear con tiempo ¿no? totalmente de acuerdo tenemos bastantes opciones distintos corredores para el disfrute de las familias durante la temporada vacacional y desde luego el corredor de parques acuáticos allá en el baile mezquital bueno, pues hacer uso de ellos quien busque el rescanse pues que recurra a los lugares que son el proceso para esta actividad para nadar para el rescanse y desde luego evitar evitar sumergirse en los embarses naturales de agua hay que aprovechar la riqueza y el potencial turístico y la infraestructura turística con la que cuenta y dando y desde luego disfrutar las vacaciones y que desde luego determinen con un saldo favorable a la conclusión de las mismas banderas muy bien Milton Cortés muchísimas gracias amigos desde la zona metropolitana de Pachuca estamos en contacto gracias gracias que tengan un excelente día Aldo Falcón nos escriben vecinos de la colonia Santa Julia dice que la calle 10 no ha llevado no haya caído agua ya tienen como 3 semanas que se metió el reporte pero también nos comenta dice la pipa particular sale en 1200 no alcanza luego la pipa trae entre 8000 y 10.000 litros no tengo cisterna y aparte te cobran por las maniobras para repartir el resto pero que tal en San Javier se menciona que algunos de los fraccionamientos que no hace falta el agua ahí si hay no son parejos bueno pues un llamado a nuestros amigos de la CACIM nuestros amigos de Santa Julia nos dicen no hay agua hace 3 semanas por favor ayúdenos que nos están escuchando por favor aunque sea para acusarnos pero nos están escuchando así que ayúdenos para que CACIM vaya con apoyo de Carlos Tanque que Carlos Cisterna allá a la Santa Julia tienen 3 semanas en agua por favor un abrazo a todos nuestros amigos en aquella zona de la bellísima Pachuca exactamente también vecinos de la Plotarco Cuauhtémoc y Jermosa zona centro y Santa Julia también tienen el mismo reporte bueno pues muchas gracias a todos ellos por favor la comisión lleva a la alcantarilla de ayune nos lleven varios días en agua los vecinos de estas colonias son muy muy pobladas colonias por favor es importante que nos ayuden y bueno a toda la gente ayúdenos también a cuidar el agua es importante cuidar el recurso ahora sí que no hay que lavar el carro ahorita las plantas pues hay que regarlas poquito y de noche para evitar la evaporación ¿no? hay mucho calor a nuestros animalitos a nuestros mascotas hay que protegerlos del sol también esto es muy importante y sobre todo sobre todo cuidar mucho mucho a la familia vámonos Aldo gracias muchas gracias Humberto Corona nos invita a la feria de APAN muchas gracias hermosísimo APAN estaremos reportándole y usando a mi amigo Wicho también a mi amigo Wicho que es originario de allá de APAN y este no se pierda su página de es APAN reporta me parece la de Wicho ¿no? en Facebook Live muy bien bueno vamos a despedirnos ya Saúl Ortiz en los controles gracias Aldo Falcón buen día por favor que desvamos quédese en el 92.7 de FM con la programación de la Huasteca FM nosotros seguimos en redes sociales gracias por seguirnos en Facebook Live y en www.vocalesonline.com.mx nos vemos mañana a las 7 en punto por hoy las vocales radio se van del aire mañana tenemos más por la vez escucha